El marabú argala, una especie de ave de gran tamaño y en peligro de extinción, ha encontrado un nuevo hogar donde reproducirse en un vertedero de India. La rápida desaparición de los humedales a los alrededores de la ciudad india de Guwahati, hábitat del marabú argala, ha provocado la migración del ave hacia el único basurero de la ciudad. El marabú argala, que puede llegar a medir entre 145 y 150 centímetros de alto, es una de las cigüeñas vivas más grandes y puede llegar a alcanzar los 250 centímetros de envergadura. El pájaro es conocido en el gigante asiático por habitar vertederos, lugares de vital importancia para su supervivencia, y antes de asentarse en el de Guwahati ya había sido registrada en otras 12 localidades. Se trata de una especie, principalmente carnívora, que se alimenta de peces, ranas, reptiles, crustáceos o pequeños patos, entre otros animales. En muchas zonas de la ciudad la gente expulsa al marabú argala por su fuerte olor y molesto ruido e incluso talan árboles para evitar la proliferación de la especie, a pesar de estar protegida por la ley en el país asiático.